¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Mundo Natural, su espacio de salud y de bienestar. 30 minutos por delante para hablar de eso, de buenos consejos, de consejos que tienen que ver con la alimentación, de consejos que tienen que ver con la actividad física y, ojo, también con la suplementación, en definitiva, un estilo de vida mucho más saludable, un estilo de vida que nos vaya mejor, que nos cuide más. Y de eso sabe mucho Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián? Bienvenido. Muchas gracias. Actividad física, alimentación y suplementación. El triángulo perfecto. Sí, ese es lo que nosotros hablamos, un estilo de vida saludable. Todo lo que no te dé la alimentación, porque si no llegas a consumir aproximadamente 98 productos diferentes al mes, en cuanto alimento, entonces puede haber un déficit nutricional. Entonces, ahí la suplementación juega un papel muy importante y por eso ya se está incluyendo en la nueva pirámide de alimentación. Me parece muy acertado, igual que poner ese ejercicio diario en la base de la pirámide. Eso es algo que indica que nos estamos moviendo en un sentido que, sobre todo, prepararnos para estar sanos. Conocer, prepararnos, suplementar, alimentarnos bien, pues eso es estilo de vida. Citas la pirámide de la alimentación con esa suplementación que ya forma parte de ella, sobre todo los suplementos de vitamina D. Y hoy precisamente vamos a hablar de la importancia de la vitamina D. Pero antes, déjame que te lea la cita que te he traído, a ver qué te parece. A ver. Es un doctor americano, en este caso el doctor Robert C. Pail, la mejor y más eficiente farmacia está dentro de nuestro propio cuerpo. Sí, y tiene su lógica. Tiene su lógica. Yo creo que está dentro de nuestro cuerpo, pero no sería nada si tú no le das la herramienta para que trabaje. Entonces, no tendríamos una buena producción de neurotransmisores si no hay una buena flora intestinal. Pero para que el intestino fabrique neurotransmisores, necesitamos el tritófano como aminoácido básico para formar serotonina y la L-tirosina, que es otro aminoácido esencial que no lo puede sintetizar nuestro cuerpo. Tiene que venir en la alimentación. No, entonces yo pienso que es el mejor laboratorio en nuestro cuerpo y la mejor materia prima es una correcta alimentación. El mejor combustible, ¿no? Sí, sí, sí. Para obtener sus productos buenos necesitamos tener una buena calidad de alimento. Y de buena calidad de alimento, vamos a hablar, Adrián, vamos a hablar del colesterol, de los mitos que hay en torno al mismo, porque muchas veces la gente habla del colesterol como algo muy negativo, como algo muy perjudicial, y no necesariamente. Tanto Isidro como el doctor Domingo Pereleón nos dicen siempre que sin el colesterol no podría haber vida. Bueno, pues de eso vamos a hablar en la consulta del doctor. También hablaremos de la vitamina D, importantísima a través, tiene que entrar a través de nuestra alimentación y gracias a los rayos solares, pero precisamente por todo lo que son las cremas protectoras, pues no termina entrando todo lo que debería. Y nos va a hablar, Adrián, de la importancia de tener buenos niveles de vitamina D. Y no solamente nosotros hacemos las preguntas, ustedes también desde las calles, desde la calle Larano. Y así que empezamos con todos estos contenidos, que no son pocos. Todas las células necesitan energía, pero órganos vitales como cerebro, hígado y corazón, son los que más demandan ya que no descansan. Q10 Plus, de Mundo Natural, protege frente a los radicales libres, aumentando la vitalidad y energía. Gracias a su coenzima biotransformada, garantiza el doble de absorción y fortaleza el sistema inmune retrasando el envejecimiento. Mantén el ritmo con Q10 Plus, de Mundo Natural. Hoy en la consulta, Isidro Sánchez Grima, especialista en medicina biológica y envejecimiento, nos va a hablar de colesterol. ¿Qué es el colesterol? ¿Qué importancia tiene para la vida? ¿Qué es eso del colesterol malo oxidado? Pues escuchen. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de algo que me suelen consultar mucho en la consulta y que es precisamente esa frase que me dicen, doctor, tengo el colesterol alto, ¿qué peligros tiene y qué es lo que puedo hacer? Bien, esto es muy importante. Sabemos que el 50% de la población adulta española tiene tendencia a tener altas las cifras del colesterol. Sabemos que el colesterol es básico para la vida. ¿Por qué? Porque forma parte de todas las células del organismo, de las membranas, que es donde se intercambian todos los alimentos, nutrientes, el oxígeno, etc. Pero también forma parte de las sales biliares, para la digestión de las grasas, la energía en las subarrenales, donde se forman los corticosteroides, también para la transmisión de la vida, es decir, las hormonas sexuales, depende muchísimo también de este colesterol y, cómo no, también la vitamina D, esa sustancia tan importante para nuestros huesos, nuestra inmunidad y nuestra defensa. Las cifras habituales que se valoran suelen ser entre 190 miligramos y 220 o 130 miligramos por decilitro. ¿Cuáles son los síntomas que podemos observar o que me consultan? Precisamente es, por ejemplo, cuando ese colesterol se ha vuelto tóxico, se ha depositado en las arterias por un proceso inflamatorio dentro de las paredes de las arterias, ahí vamos a tener problemas de, por ejemplo, de hipertensión arterial, va a haber problemas incluso a nivel de claudicación en las marchas, las personas se cansan, se tienen que parar o tienen frío, frío en las piernas, en los pies, en las manos o incluso problemas en la piel, haciéndose hasta úlceras por esa falta de llegar a esa sangre. Pero no olvidemos también la importancia a nivel mental. El cerebro también necesita ese oxígeno y si tenemos ese colesterol un poco alto, puede que ocurra pérdidas de un poquito en la facultad de la memoria, en la visión, etc. En principio, ¿cuáles son las causas? Tenemos que pensar mucho en la alimentación. Efectivamente, el abuso que se hace de carnes rojas va a producir un problema en la absorción de un aminoácido que es la L-carnitina y que va a producir una serie de sustancias que aumentan muchísimo la producción de ese colesterol. También el estrés, también la falta de ejercicio, la falta de dormir. Es muy importante que descansemos. Y, como digo, vamos a intentar reponer o solucionar estos problemas. Lo primero que tenemos que hacer es descansar. De verdad, necesitamos dormir, tomar nuestro tiempo de reposo, hacer ejercicio físico y, sobre todo, darnos un poquito de esa nutrición que es un poquito más vegetal, bajar un poquito los productos cárnicos y suplementar muchísimo a nivel bioquímico los productos necesarios para una depuración hepática. Por ejemplo, como sería la coenzima Q10, el cardo mariano con esa riqueza en silimarina que tiene y, por supuesto, la levadura del arroz rojo fermentado que va a producir esa disminución progresiva sana sin efectos secundarios del colesterol. Por lo tanto, también tenemos que pensar, muy importante, para terminar, en la depuración hepática que yo hago en la consulta y, por supuesto, una buena salud intestinal. De esta manera, vamos a metabolizar bien el colesterol y, por supuesto, vamos a tener una salud que no provoque ninguna lesión a nivel cardiovascular y, sobre todo, cerebral. ¿Eres mayor de edad? ¿Tienes un índice elevado de colesterol? ¿Practicas poco deporte? Si es así, presta atención. Puedes estar en situación de riesgo de desarrollar alguna enfermedad del corazón o problemas cerebrovasculares. Y es que no solo uno de cada dos españoles mayores de 18 años presenta índices elevados de colesterol, sino que, además, las enfermedades cardiovasculares causan más de 100.000 muertes cada año en nuestro país, convirtiéndose en la primera causa de mortalidad. Todo esto suele deberse a una dieta poco equilibrada, saturada de grasas y comidas calóricas, junto con una vida sedentaria en la que la actividad física es muy pobre. Divecol Forte de Mundo Natural ayuda a disminuir los niveles de colesterol, aportando levadura de arroz rojo, cardomariano y coenzima Q10. Esta sinergia hace posible que disminuya la absorción de colesterol y aumente su eliminación a través de las sales biliares, disminuyendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Mundo Natural El mundo que estabas buscando Y si hay que mantener a raya el colesterol malo oxidado, con analíticas y consultas anuales, acudan ustedes a sus médicos de cabecera para tener en regla, como decía el doctor, el colesterol a raya, porque es importante para nuestro estado de salud general, también pídanle a su doctor de cabecera que les mida los niveles de vitamina D. Es difícil que se incluyan por oficio, podríamos decirlo de alguna manera, en las analíticas, pero solicítenselo porque es muy importante tener niveles de vitamina D aceptables y aquí en España, pese a que vivimos en un país con mucho sol, disfrutamos del astro rey durante muchas horas al día, pues no toda la población tiene los niveles de vitamina que deberían tener vitamina D. Y se preguntarán ustedes, ¿y por qué? ¿Por qué es tan importante tener los niveles de vitamina D en orden? Bien, Adrián, muy poca gente tiene esos niveles de vitamina D en orden, en esa horquilla que nosotros solemos recomendar, pero es que la vitamina D influye sobre tantos y tantos otros reacciones, enfermedades, sistema inmunológico, osteoporosis, el colesterol, como decía el doctor Sánchez Grima, ¿qué importante es si todavía no le prestamos la suficiente atención? Exactamente, hay alrededor de 33.800 estudios hechos sobre la vitamina D. Ahí es nada. Entonces, podemos aquí hablar de 33.800 noticias sobre el uso de la vitamina D. La vitamina D es una vitamina del grupo de las liposolubles. ¿Qué quiere decir esto? Que es grasa. Y tú sabes que hay mucho miedo a las grasas. Entonces, en la alimentación de por sí, ya va a ser deficitaria. Entonces, la primera opción que nosotros tenemos es también el sol. Entonces, es la vitamina del sol, porque el sol, cuando impactan los rayos ultravioletas B sobre nuestra piel, pues comienza a transformar la provitamina D en una vitamina D3 cada vez más activa. Entonces, primero se hidróxila en carbono 25 a nivel del hígado y después en el riñón en el carbono 1. Entonces, por eso tenemos que implicar más órganos en todo lo que es la producción de vitamina D. Tenemos que estar bien del hígado, tenemos que estar bien del riñón y tenemos que tomar el sol, pero no tomamos el sol. No. O nos protegemos mucho de él. O nos ponemos protección. Entonces, tenemos bajos niveles de vitamina D y se estima que solamente el 20% tenga bien los niveles de vitamina D. Y me parece optimista. Bien no quiere decir que 30, que es el valor mínimo, sea aceptable como bien. Ya 30, pues tenemos un déficit. Incluso muchos estudios que nos hablan de problemas de insomnio, problemas de nervios, por ejemplo, todo lo que es estrés, todas las personas que se angustian fácilmente, las personas depresivas, esas personas, incluso con insomnio, cuando bajan de 50, de 60, pues ya tienen problemas del sistema nervioso, ya está involucrado el sistema nervioso en un déficit de vitamina D. Por eso es muy importante y con toda seguridad, si sufres depresión, si eres una persona que tienes pérdida de memoria, que mentalmente vas más lento, posiblemente tus niveles de vitamina D sean bajos. Si eres una persona que eres como una esponja, que absorbes todos los virus que hay en el ambiente, tu sistema inmunitario va a estar bajo, pero uno de los que regula el sistema inmunitario es la vitamina D. Si hay muchos procesos inflamatorios y degenerativos, pues entonces tus niveles de vitamina D son bajos. Si hay, por ejemplo, engrasamiento hepático, posiblemente detrás estén los bajos niveles de vitamina D, porque esos receptores de la vitamina D en el hepatocito están siendo ocupados cuando hay un déficit por la grasa. Por lo tanto, estamos engrasando el hígado, estamos provocando colesterol, estamos provocando altos niveles de triglicéridos, precisamente por bajos niveles de vitamina D. Si hay problemas relacionados con la glucosa, busca porque posiblemente la vitamina D está detrás, porque la conversión de la proinsulina e insulina es una reacción calcio dependiente. ¿Y quién es el que controla el calcio? ¿Quién lleva el calcio en nuestro organismo? La batuta la lleva la vitamina D. Si hay problemas de osteopenia, osteoporosis, vitamina D es deficiente, porque es quien traslada los minerales, como el calcio, desde la sangre hacia los tejidos. Por lo tanto, es muy importante tener buenos niveles de vitamina D si no queremos sufrir osteopenia, osteoporosis. Es más que podemos hablar de 2.750 problemas por tener bajos niveles de vitamina D. Son los genes que regula la vitamina D. Como regula tantos genes, tiene un impacto muy amplio sobre nuestra salud. Por eso somos tan insistentes en que pidas los valores que te lo incluyan tu médico de la atención primaria, tus valores de vitamina D, para saber cómo nosotros vamos a frenar todos los procesos que hoy en día nos preocupan, como es la inflamación, como son las degeneraciones celulares, como son los cambios. Hay mutaciones que ocurren en la célula. La vitamina D tiene la capacidad de limpiar nuestra célula de ese oxígeno reactivo, grupos oxidrilo, el oxígeno single, pues todos estos oxidantes o prooxidantes son neutralizados por la vitamina D. La vitamina D, al trabajar, no solamente a nivel de la membrana celular, también trabaja dentro del núcleo, es uno de los principales protectores de nuestro ADN. Es capaz de reparar pequeños cambios que ocurren en el ADN y por eso se dice que también es considerada un antitumoral. Por lo tanto, es importante revisar y mantener buenos niveles de vitamina D. Y para eso recomendamos Vita D3 de 5.000 unidades internacionales, una vitamina D3 activa que se obtiene de la lana de la oveja. Está suspendida en aceite de oliva, primera prensada en frío y es una micro cápsula, es tan pequeñita que la puede tragar toda la familia sin ningún tipo de problema. Si tus niveles bajan por debajo de 30, ya los estudios nos dicen que tenemos que tomar dos cápsulitas al día, una con el desayuno, una con la comida. Esto, al ser una vitamina grasa, se toma con las comidas porque emulsionamos mejor las grasas y absorbemos mayor cantidad. Y si tus niveles están por encima de 30, pero no están en esa horquilla de 60, 80 nanogramos mililitros, con una puede ser más que suficiente. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto vamos a tardar en equilibrar esos niveles bajos? Unos ocho meses aproximadamente, para repetir la analítica y ver cómo estamos. Y por último, Adrián, el sol, hay que protegerse del sol, sobre todo a determinadas horas del día, o no horas centrales, pero siempre decimos, nos gusta invitar a nuestros telespectadores a que disfruten de ese sol de primera hora y el sol de última hora, que también nos da la fuente de vitamina D, pero no es tan nocivo para nuestra piel. Evitando las horas centrales al día, que es cuando son más intensas, los rayos ultravioletas A y B, que pueden causarte problemas, o si hay un problema de hipersensibilidad, pues debes evitarlo. A primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, no hay excusa para que todo el mundo tome el sol. Un poquito, yo soy el arquitecto. No vale tomarlo detrás de un cristal, no vale ponerte una camisa, no vale ponerte protección, un filtro. Una sombrilla de estas de uva, no. Nada, todo esto no vale. Tienes que incidir directamente el sol sobre tu piel. El sol nos alimenta y sobre todo nos aporta vitamina D, hay que saber jugar con ese límite entre la protección y también el bienestar que nos da el astro rey. Y si tienen cualquier pregunta, pues se consulten a su farmacéutico, también pueden acudir a su parafarmacia, por supuesto a las parafarmacias Mundo Natural, a las parafarmacias del Corte Inglés, pregunten allí por Mundo Natural y por Vita D3 y si lo prefieren, pues pueden llamar al teléfono que les pone Mundo Natural a su disposición, teléfono de información, asesoramiento y también pedidos en 24 horas en su domicilio. Anoten también que es importante, información útil, 91446-0000, más despacito, ¿verdad? 91446-0000. La flora intestinal es un elemento esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo, el funcionamiento del sistema inmunitario y el correcto desarrollo de órganos. Simbioline Vientre Plano es un simbiótico de última generación, una combinación de prebióticos y probióticos que contribuye a recuperar la flora intestinal. Gracias a su composición, mejora la tolerancia y absorción de los alimentos, garantizando un buen funcionamiento digestivo. Y en este programa nos hacemos muchas preguntas, somos muy curiosos, queremos saber más sobre la salud, preguntas que le planteamos al doctor, preguntas que también le planteamos a Adrián, pero somos conscientes de que ustedes, desde el otro lado, también tienen muchas cuestiones pendientes, así que nosotros tomamos notas, salimos a la calle y preguntamos, ¿qué nos cuenta la calle? Escuchen. ¿Cuáles son las causas que aceleran el deterioro de las articulaciones? ¿Se pueden resolver los problemas articulares con cremas? Qué importantes son las articulaciones, ¿verdad? Que permiten que nos movamos, pero claro, según vamos cumpliendo años, Adrián, aquello es como un coche, ¿no? Que se le escuchan más los ruidos, que no va con la misma velocidad y sobre todo con la misma agilidad, pero vamos a contestar a las personas que nos han preguntado, ¿qué depende ese envejecimiento? ¿Se puede mejorar? ¿Podemos ir a la fuente del problema? Sí, podemos controlar la causa que está provocando ese desgaste en el cartílago articular y pregunta, ¿cuáles son las causas? Mira, las causas del tiempo, cuando envejecemos, envejecen también los componentes articulares. Envejecen porque realmente lo que nosotros necesitamos aportar a nuestro cartílago como nutriente ya comienza a mermar todo lo que es la absorción y merma también todo lo que es el aporte de estos nutrientes. Por eso es muy importante tener en cuenta qué nutrientes necesita nuestra articulación y esto incluirlo en la alimentación. Normalmente aporta o llega a nuestra articulación los proteoglicanos, los glucosaminoglicanos, también llega el ácido hialurónico y el colágeno. Estos son los cuatro ingredientes que nosotros tenemos que darle al cartílago articular para engrosarlo. Es verdad que muchos especialistas te dicen que el cartílago no se regenera, no es el que utilice células madre, los chondroblastos y los chondrocitos, que son las células del cartílago, los chondroblastos son los jóvenes, los chondrocitos son los viejos, pues representa el 11 al 15% del tejido articular. Por lo tanto hay un porcentaje que no necesitamos que se regenere, lo que necesitamos es nutrir para que engrose. Entonces ahí ya comienza a desaparecer esos problemas de dolores articulares que es muy frecuente. Nosotros recomendamos sobre todo los productos para las articulaciones a las personas ya de la tercera edad, que ya tienen muchos años y que tienen esos problemas articulares y también a los deportistas. Son dos grupos poblacionales que desgastan bastante los componentes articulares. Entonces siempre les recomendamos, tienes que hacer una alimentación mucho más lógica a la articulación. Claro, encima hay que conocer, hay que saber que no hay vaso sanguíneo dentro de nuestra articulación, que lo que llega ahí es por ósmosis, por presión, que para que ocurra un proceso de absorción por parte de la membrana sinovial, debe haber demanda de nutrientes a nivel del cartílago. Por lo tanto las personas que son inactivas, las personas que tienen una vida sedentaria, también envejecen sus articulaciones más rápido. Entonces con este concepto hay que mover las articulaciones si queremos que los nutrientes vayan allí. Porque los proteoglicanos, los glucosaminoblicanos, el ácido hialurónico y el colágeno son partes esenciales de todos los tejidos de nuestro cuerpo. Por lo tanto lo demandan todos los tejidos. Y si tú no haces un trabajo de demanda articular, los nutrientes no van a ir a nuestras articulaciones. Cuando nos preguntan qué podemos, qué suplemento nosotros podemos tomar para agilizar ese engrosamiento del cartílago articular, nosotros proponemos un producto que es el Artifin. El Artifin nos aporta los proteoglicanos y además nos aporta también la cúrcuma, la cúrcuma con la pimienta negra para lograr un efecto analgésico y antiinflamatorio mientras estamos nutriendo y engrosando ese cartílago articular. Para eso recomendamos tomar una o dos cápsulas antes de desayuno con medicina, unos 20 o 30 minutos antes y además lo combinamos siempre con otro producto que es el Tendi Plus. Porque el Tendi Plus, que es el magnesio y el zinc, va entonces a relajar todas las estructuras que están por fuera de la articulación. Y si nosotros relajamos esa estructura, quitamos presión, quitamos dolor de la articulación. Entonces nos viene muy bien porque hacemos un trabajo mucho más completo sobre todo lo que nos está afectando desde el punto de vista articular. Desde el Tendi Plus podemos tomar tres cápsulas al día. Ahora, hemos dicho que aquí le estamos dando con el Artifin los proteoglicanos y glucosaminoblicanos, pero nos falta darle el ácido hialurónico y el colágeno. Entonces ponemos un sobrecito de Colacel Antiox a media mañana o a media tarde y ya estamos dando esos cuatro ingredientes que necesita la membrana sinovial, que necesita nuestro cartílago articular. 40 minutos después de tomar los suplementos nutricionales, una horita de paseo, una hora de ejercicio, mover la articulación para crear demanda. Lo que te digo, mover la articulación para que pida nutrientes, para que los nutrientes vayan ahí. O también antes de ir al asfixio o a la rehabilitación, si te están atendiendo por tratamientos de recuperación articular, perfectamente podemos ahí tomarlo. Una horita antes de irnos a la fisioterapia, si utilizan ultrasonidos, campos magnéticos, corriente eléctrica, calor, calor, pues también nos vale. Es una forma de crear demanda a nivel de las articulaciones. Pero es muy importante hacer una suplementación lógica. Ahí estamos yendo a la causa de lo que está provocando el dolor. Porque si tú solo quitas el dolor con analgésicos, con antiinflamatorios... El problema continúa, ¿no? No, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Mañana tienes que volver a hacer lo mismo y repetir y hacer lo mismo y lo mismo. Por lo tanto, hay que ir a la causa. Y la causa posiblemente lo resolvamos con Artifin, con el Colacel Antiox y con el Tendi Plus. Tres ingredientes, tres productos necesarios para mantener una buena salud articular. Una suplementación inteligente para que nuestro aparato locomotor siga con el mismo vigor que siempre, ¿no, Adrián? Claro, me ha preguntado uno de las personas que, ¿qué vía es mejor, una crema o un suplemento? Cuando utilizamos una crema, aprovechamos solo el 19% de los principios activos. Cuando utilizamos un suplemento nutricional, utilizamos como mínimo un 80% de los principios activos. Si tú comparas 19 de crema contra 80% de los suplementos, hay que decantarse más por los suplementos nutricionales. Lo que no quiere decir que en un momento determinado utilices una crema que te va a ayudar a dar calorcito, que te va a ayudar también a crear demanda a nivel de las articulaciones. Bueno, pues hay que suplementar, hay que ayudarse de la suplementación, pero no de cualquiera, sino de las que más saben cómo es Mundo Natural. Así que si ustedes quieren también un asesoramiento particular, personalizado, acudan a ellos. Acudan a Mundo Natural porque pueden hacerlo bien a través de sus parafarmacias en Madrid, en Valencia y en Alicante, también en las parafarmacias del Corte Inglés, donde tienen personal propio. O si lo desean, ya saben que disponen de un número de teléfono para solicitar información y realizar los pedidos 91446-0000, 91446-0000. Un cartílago lesionado, inflamado o dañado provoca dolor, limitación del movimiento e incluso conduce a daños articulares y deformidades. Artifin, de Mundo Natural, ayuda a mantener los cartílagos sanos para su buen funcionamiento. Gracias a su aporte de vitamina C y cúrcuma, inhibe los factores que desencadenan el deterioro y envejecimiento articular. No pares, evita lesiones y dolores articulares con Artifin, de Mundo Natural. Y en Mundo Natural aprovechamos hasta los últimos segundos del programa para saber más y cómo mejorar nuestro bienestar a través de la suplementación de la actividad física y de la alimentación. Estructura que tenemos muy olvidada y eso que nos abre el mundo a nosotros, a cada uno de nosotros. Nuestra vista, nuestros ojos. Nada, en un minutito, Adrián, ¿qué podemos hacer por nuestros ojos? Pues mira, para la vista nosotros tenemos un producto, o recomendamos mejor dicho, un producto que es Visión Plus. Es muy completo, aporta carotenoides, que se comportan como verdaderos antioxidantes. Tienen gran tropismo por el tejido ocular, limpiando el cristalino y mejorando todo lo que es la visión. Contiene el ándano azul para la microcirculación y también la vitamina A, que es muy importante para la bioquímica ocular. Por lo tanto, es uno de los productos más completos que hay en el mercado para resolver esos problemas que tanto nos preocupan, que es el envejecimiento ocular. Se toma una cápsula al día, pero si hay alguna situación aguda o crónica, podemos incluso tomar hasta dos cápsulas al día. Y ahí trabajamos los principales aspectos de nuestra vista para que no envejezca. Es decir, que lo podemos recurrir a Visión Plus, bien porque queramos nutrir de una forma más extensa nuestros ojos, o porque tengamos algún tipo de dolencia o enfermedad. Cualquiera de las dos circunstancias son viables. Exactamente, es uno de los productos básicos para mantener una buena calidad de la visión. Desde el punto de vista preventivo, o si ya estamos inmersos en algún proceso más agudo, perfectamente puede ser de ayuda también. El óleo omega 3, para el polo posterior del ojo, nos viene muy bien. Y el alaforce, que es el ácido alfa-lipoico, también actúa sobre muchas estructuras oculares. Tiene un gran tropismo por el ojo. Bueno, nos interesa mucho que nuestros espectadores vean bien, que nos puedan ver bien y nos escuchen bien, para que tomen buena nota de cada uno de los consejos que les damos en cada uno de los programas que les ofrecemos aquí en Mundo Natural. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros. Seguiremos aprendiendo mucho más, porque seguro que todos los días podemos ir rellenando un poquito con más información, más consejos, y todo tiene, además, que todo lo debemos a personas como el doctor o a Adrián, que nos acompañan aquí cada día. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lucía. Seguiremos con nuevos consejos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, con Adrián, con el doctor, y también esperemos que con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!